Di Concordia, podemos sobrellevar las dificultades. Gracias a aquellos que con su esfuerzo y sacrificio brindan un servicio a la comunidad, a los médicos y enfermeras que cuidan nuestra salud, a la Policía Nacional que vela por nuestra seguridad, a los organismos de socorro que atienden las emergencias, al comercio que nos brinda provisión, a los medios de comunicación que nos informan, a los líderes espirituales que nos dan una voz de esperanza y a todos aquellos que con sus acciones ofrecen ayuda a quienes lo necesitan. En estos tiempos de calamidad pública, qué mejor que unir esfuerzos y salir adelante, a pesar de los embates de la vida, con optimismo, con amistad y con la ilusión de que esta situación también pasará. Ponelefe. Plus Radio le invita a seguir las recomendaciones que entregan las autoridades y así superar esta crisis que lastima el corazón de la sociedad. Que el único virus que nos afecte sea el de la solidaridad y la esperanza. Una campaña de reflexión social de Plus Radio. Más para todos. Plus Radio 96.0 FM Conecta ahora con la banda deportiva. Muy buenas tardes a la audiencia mundial de la banda deportiva a través de Plus Radio 96.0 FM reciban el cordial saludo del teletrabajo, cada uno en su casa, cada uno en su lugar, para presentarles a ustedes lo que más se pueda en temas deportivos, lo que más se pueda presentar de esos temas deportivos en medio de esta pandemia que sigue, sigue sumando más personas infectadas, más personas que lamentablemente por una u otra manera pues se encuentran con este virus, con este COVID-19 que sigue siendo el azote en Colombia y en el mundo. Muchas ciudades, muchos países, jugadores de fútbol, mucha gente está infectada. El tema es complicado en el mundo. Estamos a la espera del próximo comunicado oficial. Yo no lo he escuchado oficial, no sé si Junior ya lo tendrá. Si Charlie lo tendrá, el comunicado oficial del presidente que diga que ya se alarga hasta el 7 o más, ¿cierto? En la cuarentena. Vamos a esperar a ver que pueda suceder. Hoy tenemos a invitados del corregimiento de Rosso. Rosso, un corregimiento muy conocido por Charlie Bermúdez. Rosso, un corregimiento bonito, súper agradable, gente amable, culta trabajadora. Cha, para adelante está gente de Rosso. Están en una campaña, unos amigos en una campaña, donde están recolectando, se han propuesto recolectar 5.000 mercados para igual número de personas en el sector de la Torre, en todos los sectores aledaños a Rosso. Qué bueno por ellos, así que más adelante los tendremos al aire para que nos hablen de cómo ha sido la respuesta de la comunidad. Don Junior Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Junior? Hola, Pedrito, ¿qué tal? Un saludo por usted y para toda la audiencia de la banda deportiva. Muchas noticias tenemos hoy. Bueno, estamos esperando el comunicado del presidente, ¿no? El presidente en horas de la tarde, en su habitual programa que tiene por Televisión Abierta, Televisión Nacional, va a entregar el comunicado, ¿no? Va a entregar la información acerca de la extensión o no de la cuarentena obligatoria. Y se habla de que posiblemente sea hasta el 7, ¿no? Ya también hay una versión que han hecho algunos meses esta mañana acerca de la posibilidad de que la cuarentena se extienda tres meses más de una manera flexible para algunos sectores, con algunos plazos también, con algunos instantes donde se va a poder salir. Pero vamos a mantener ese estado de aislamiento por lo menos tres meses más. Vamos a ver qué se decide. Lo cierto es que estamos muy preocupados por el crecimiento, ¿no? El número de contagios, lo decíamos ayer en Cali, ya se ha hablado un 70% de las UCI en la capacidad. Entonces, vamos a ver qué se decide, ¿no? Y vamos a ver cómo reacciona la gente con esas medidas. Lo cierto, hablando del tema deportivo, ya la Serie A ha dado por lo menos una fecha, el 14 de junio. Si la curva de contagios sigue bajando, como aparentemente está pasando en Italia, se podría reanudar el 14 de junio la Serie A en Italia. Vamos a ver qué se decide también. Lo cierto es que han hecho alguna propuesta también para la Premier League, llevarla a una isla en La Mancha, en el Canal de La Mancha. El primer ministro de la isla se ha ofrecido para que se realice lo que resta de Premier League en esta isla. Lo cierto es que ahí en la Premier League, precisamente, una de las ligas más importantes del mundo, hay diferentes opiniones. Hay jugadores, lo decíamos ayer y se lo preguntábamos en estos días al arquero de la América, también cuando lo tuvimos a Chaus, habló Danny Rose, uno de los importantes del Newcastle, y hablaba de eso precisamente, de apresurarse y que seguramente por el afán de volver haya contagios y no quería arriesgarse. Ya hoy habló también otro de los que hace parte del fútbol inglés, que ha perdido a su abuelo, ha perdido a su padre por tema del coronavirus y dice él que prefiere que le terminen el contrato pero que él no vuelve a jugar hasta que no haya garantías reales, hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya posible riesgo de contagio, porque hacerlo como lo hacen en Alemania es sumar un riesgo, es arriesgarse mucho y por eso hay un tiradíncoge bastante complicado en Alemania y en Inglaterra más que todo, por esta posibilidad de retorno, porque hay que hacer también referencia a esto, ¿no? Charles, usted que conoce y ha estado por allá, en Inglaterra son países muy estrictos, muy conservadores y allá la gente no se pone con este tipo de rodeos. Quizá en Alemania, por lo que usted también decía, el tema de la medicina avanzada, el tema de ellos querer dar ese mensaje y dar esa primicia de que son los primeros que vuelven al fútbol, puede más, ¿no? Pero en Inglaterra son mucho más conservadores y allá la gente no se va con rodeos, ya inclusive los mismos jugadores se oponen al retorno de la premia. Vamos a ver qué ocurre, pero esto lo veo con cada día cosas nuevas con respecto a esta posibilidad del retorno, Pedro. Charles, también lo veo ahí. Charles, está concentradito. Charles, ¿cómo le va? Charles, adelante. Correcto, con la buena tarde para toda la audiencia de la banda deportiva. Mucha salud para todos y más en este tiempo de pandemia que tanto la necesitamos. la expectativa, ya los equipos están entrenando, ya Ronaldo llegó a la Juventus, lo estaban esperando. En la Premier se habla de 5 a 6 casos en más de 500 pruebas que se han tomado de coronavirus. Están decidiendo, hay muchos, como se ha contado a Junior, que dicen que no al reinicio de la Premier y otros que sí. Sí, vamos a ver qué ocurre, porque es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Hay personas que tienen un positivismo, otros pesimismo, o sea, cada mente es un mundo. Hoy, hablando del tema ciclístico, la UCI presentó un nuevo calendario completo para competencias del 2020, tanto en la pista como en la ruta para las damas. Es un calendario importante, se mantienen las fechas principalmente para la carrera que tiene todo el mundo el ojo puesto, que es el Tour de Francia, que estará del 29 de agosto al 20 de septiembre, también de la Vuelta a España, del Giro de Italia, que a propósito, por la fecha del Giro de Italia, han recibido muchas críticas en la UCI por parte de Eddie Merz, del Calíbal, uno de los mejores, para mí, los mejores inscritos a la historia, Eddie Merz, por el cual tuvimos la oportunidad de compartir el pasado Tour de Francia, Eddie Merz, y ha criticado por el calendario que se le ha dado al Giro de Italia. En estas situaciones, sumadas muchas cosas, es difícil mantener contento a todo el mundo, porque, como le dicen, eso tan apretado prácticamente del ciclismo, se reinicia ahora en julio con unas clásicas, y la UCI ha hecho lo que le ha tenido a su alcance, pero mantener contento a todo el mundo va a ser muy difícil. Habló Alberto Contador, el ex ciclista español, donde Edgar Bernal entregó las declaraciones estos días sobre el Tour de Francia, y acota Alberto, que pues, lo ve normal, en una persona que viene a ser campeona del Tour de Francia, como Edgar Bernal, si yo aspiro a ganarme el Tour de Francia, yo no tengo por qué irle a trabajar a nadie, yo soy el campeón del Tour de Francia, entonces, algo que se dice que cayó mal en Crifron, donde pues ha manifestado, de una u otra forma, su inconformidad, se dice que saldría al Ineos después de mitad de año, que se le cumple el contrato, y otros dicen que seguirían el Ineos, pero no sé con qué cara sigue el Ineo. Yo creo, como lo decía una persona besada del ciclismo que hablé ayer, me dijo, yo creo que Francia tiene que ser más sencillo, el primero tiene que ver cómo se siente, correr unas tres carreras antes del Tour, y si no se siente bien, pues colocarla en la disposición de Edgar Bernal, porque, como dice Alberto Contador, yo por Thomas, por Francia y por Edgar Bernal, digo lo que dije el año pasado, todavía sin Edgar ganarse el Tour, para mí el favorito, uno A, y mirando los ciclistas del Jusbo Visma, donde pues está Rogli, está Dumoulin, ciclistas fuertes al podio del Tour de Francia, está Krikwi, que viene tercero en el Tour del año pasado, dice, para mí el favorito para ganarse el Tour de este año, y lo repetir, lo digo, lo repite, es Edgar Bernal, Edgar Bernal lo dijo absolutamente convencido, y con todo lo que caracteriza Alberto Contador en sus comentarios. Tocando en la América, pues especula mucho en la América de Cali, que sí, que no, nosotros escuchamos a señor Tulio Gómez, todo lo que se diga en estos días especulaciones, estamos tratando de negociar, el mundo en este momento es una incertidumbre, hablé con Tulio y me dije, Charles, pero bueno, dicen que Pizano se va, que escucha ofertas de Chile, ya escuché que ya la católica no lo quiere, porque tiene el cupo de extranjeros copado, bueno, esto todo se va decantando, todo el mundo tiene sus especulaciones, todo el mundo se rebusca la noticia, y están en todo su derecho, pero esto no es tan fácil como ellos lo creen, esto no es tan fácil porque es muy fácil hablar desde la parte externa, pero ya estando a la interna de un equipo, y sabiéndose uno a qué atenerse en muchas situaciones, no es fácil, no es fácil, y eso agotaba a don Tulio Gómez, que ya está más cerca de acá de la ciudad de Cali, para seguir afrontando lo que será, dice que la plata de los derechos internacionales va a llegar, pero hay unas trabas que vamos a tener la primicia aquí en la Banda Deportiva, en estos días venideros, ese contrato del fútbol internacional, y esperemos de que todo sea soluciones para bien del fútbol colombiano, vamos a tener una primicia bastante, ya les advierto a toda la audiencia de la Banda Deportiva, los programas venideros, puede ser mañana, miércoles, como puede ser el jueves, pero cuando está todo confirmado, no, 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 no tengo confirmado, porque la noticia la voy a soltar directamente con la fuente, va a ser que hay limitado para que directamente saque la fuente, él que ha hecho toda la negociación, desde un principio, ya habló en la Banda Deportiva, nos va a tirar todo el petate, toda la información, sin ninguna especulación, pero necesitamos en la Banda Deportiva, tener todo clarito, conciso, sobre cómo va la negociación, porque la negociación va, el señor Pacho Vélez, dijo que no iba, pero la negociación va, pero se tienen que aclarar ciertos puntos, ciertos puntos, para que se haga, si se vuelva, el refirraje con Pacho, y espero que el señor Vélez, ya dijiste que es la plata del fútbol, Charles, ya lo dijiste, sí, sí, va a llegar, pero hay unas cosas que están trabaditas, se tienen que aclarar, pero bueno, solamente le hago hacia adelante, ese adelanto mejor, la persona va a salir, y nos va a contar en qué consiste, cómo va la negociación, de los derechos, famosos derechos internacionales, del fútbol colombiano, la persona, fue la que hizo el empalma, fue la que hizo toda la negociación, se lo presentó a la de mayor, el señor Jorge Enrique Vélez, fue a Miami, se reunió, estuvo el señor, estuvo el doctor Mejía, tengo entendido que estuvo el presidente, de Alianza Petrolera, varios presidentes del balompié colombiano, el de millonarios, Camacho, y, y, allá les presentaron el negocio, el negocio, que ha defendido, muerto, en Tulio Gómez, porque Tulio Gómez, no, no he soltado, no, espérese, ya soltaste, ya soltaste el 40%, Charly, ya tira todo eso, no, no he hecho ni el 5%, lo que está pasando, solamente, Charly lo confirma hasta ahora, no, yo respeto, yo respeto, si, la plata va a llegar, la plata va a llegar, pero tiene que llegar con ciertas condiciones, de fin, entonces, la plata va a llegar, la plata va a llegar, lo que decía el señor Pacho Vélez, que no llegaba, entonces, vamos a mirar a ver, porque el tiempo es el mejor juez, para, para todo, lo cierto, lo cierto es que si antes del coronavirus, que esa plata llegara, iba a ser un milagro, ahora, con esta crisis mundial, si llega, creo que, es toda tuya, te lo aseguro, que será la noticia del año, si llega, esa cantidad, que los equipos, se estaban dudando, de que llegaran algunos presidentes, hablaron inclusive de estafa, y si llega, llegar en este momento, de coronavirus, donde todo está paralizado, llega un billete, creo que va a ser, la noticia del año, pero el billete, tiene que llegar, como tiene que llegar, con todo derechito, así, bien derechito, y eso, en este momento, es lo que se está aclarando, es lo que se está aclarando, y esperemos, de que todo está, por el bien del fútbol colombiano, y la negociación, será una negociación buena, porque va a ser, para mí, para mí, lo que he escuchado, y he averiguado, todos estos días, que he estado al pie, y pendiente, de la noticia, averiguando, sería, una noticia, muy positiva, para la actualidad, y el futuro, del fútbol colombiano, así de claro, y sencillo, lo que hay con Rajel, pues dice, hablaron con Héctor Fabio Báez, vamos a decir, pues tenemos al sabio, un momento, para que nos explique, cómo sería la manera, que de pronto, Rajel llegue a Junior, o de pronto, se quede en el América, porque pues de pronto, se puede ver, alguna negociación, importante, interesante, lo único que, estos días recordé, y usted Duffy, que cubre el América, y vive muy empapado, en lo que pasa en América, recuerde, que dejar la barrera, en un alto porcentaje, de sus derechos deportivos, es el señor Tulio Gómez, o no, Duffy, sí señor, usted lo ha dicho, hay un porcentaje, que tiene, Tulio Gómez, y es alto, y es alto, y es alto, es alto, es alto, bueno, entonces esperemos, de que haya noticias, porque como dijo, don Tulio, lo que se diga, antes del 20 de junio, es explicación, es especulación, esperemos a ver, que va deparando, el día a día, de las negociaciones, y ahora pues, que el billete, escasea, por todo lado, no solamente aquí, en nuestro querido Colombia, es en todo, el mundo compañeros, y sigue desarrollando, las noticias, Junior Valencia, con los demás compañeros, sí señor, escasea bastante, por eso es que, hay que hacer, ingentes esfuerzos, para rebuscársela, porque está complicada, la situación, no sólo como usted lo dice, en Colombia, sino en todo el mundo, y vamos a ver, qué sucede en América, el contrato de Pizano, por ejemplo, vence, en junio 30, y no creo que antes, de esa fecha, haya vuelto el fútbol, entonces vamos a ver, qué se decide, cómo renegocian, esa continuidad, o si por el contrario, pues van a dar, por finiquitado ese contrato, porque vuelvo y reitero, antes del 30, no va a volver el fútbol, por lo menos en Colombia, volverán los entrenamientos, pero no creo que antes del 30, rodea la pelota, porque ya está encima, ya estamos a 15 de mayo, ya estamos a 40 días, de esa fecha, ya estamos después de, ya estamos finiquitando mayo, entonces ese es el tema, vamos a ver si, si se va a dar un buen final, en esta novela, que se generó, quien mismo Tulio, nos culpó a nosotros, ¿cómo fue que dijo Tulio? cuando dijo, que si yo contrataba a Javier Fernández, para tener un narrador mejor, la apuesta que, sí, sí, al color de la emoción, pero no lo has comprado, o sea, yo en este momento, relator, narrador no necesito, porque tengo un excelente relator, narrador, el hombre que hace, hace crujir las rocas, como Pedro no lo has comprado, necesitamos acá, Javier Fernández, popular pollo de finca, es muy excelente narrador, pero la banda tiene uno mejor que Javier, que ellos, Pedro no lo has comprado, muy bien, muy bien, salud, ¿qué va Dufi? Hola Junior, saludo, para Pedro, para Charles, para todos los compañeros, y la audiencia de la banda deportiva, para los, están ahí atentos, al Facebook Live, de la banda deportiva, a Camilo Charrupí, que está, está Camilo, sí, está Camilo, en la operación técnica, tengo entendido, también está, John Rodríguez, y demás, bueno, el porcentaje que tiene América, sobre Harlan Barrera, es, tengo entendido, el 30%, porque recuerde usted, de Charles, recuerden compañeros, y oyentes de la banda deportiva, cuando se hizo ese negocio, con Lucumí, Lucumí, pertenecía, el 70%, a Atlético Nacional, y el 30% restante, era del conjunto americano, ellos hicieron ese, llamémoslo así, ese trueque, y pasaron los 30%, el 30% de Lucumí, dime Charly, ¿saben cuánto estaba evaluado Lucumí, cuando se hizo la negociación, dejar la barrera, en cuánto, cuánto estaba evaluado, lo que tenía Tulio, creo que era un 30%, que tenía los derechos deportivos, el 30%, de Lucumí, lo que tengo entendido, si mal no recuerdo, eso estaba aproximadamente, creo yo, si la memoria no me falla, estaba como en 400 mil dólares, no sé si, si está por ahí, es la cifra, Lucumí, se fue al balompié mexicano, me dicen, que por arriba, de los cuatro palos, de arriba, entonces, saque el 30%, son 1.2, ¿no? Ok, sí señor. Entonces, por ahí vaya atando cabos, y vaya cuadrando cuentas, señor. Ok, perfecto, vamos a ver qué va a pasar con ese, con lo que, con lo de Harland, vamos a ver qué va a pasar con lo de Harland, si, pues es factible que, en un momento dado, se pueda hacer caja, con ese, con ese porcentaje. En lo que tiene que ver con el fútbol internacional, mañana le van a hacer las pruebas a, los jugadores del Galatasaray, porque, recordemos que en Galatasaray, dieron tres positivos por coronavirus, y suspendieron las prácticas durante seis días. Si mañana, en las pruebas, hay alguno que tiene coronavirus, la aplazan, aplazarían el retorno a entrenamientos en el club, en el cual milita Radamel Falcao García. Otra noticia, y esto tiene que ver en la Premier League, hay un jugador que ha dicho, yo no voy, y se trata de Trondeney, que es el capitán de campo, de Watford, equipo donde, equipo que tiene los derechos deportivos, de, el Cucho Hernández, y también, el otro colombiano, Luis Suárez, y Detroit, ha dicho, no, yo tengo un niño, de cinco meses, con problemas respiratorios, y yo no voy a ir, a entrenar, a regresarme, con la misma ropa, sucio, para exponer, a mi hijo, y a mi familia, creo que es, un pensamiento, y una opinión, una postura coherente, de, de un jugador, que también ha dicho, yo no voy a arriesgar a mi familia, por unas cuantas libras, y estar, una más en mi bolsillo, muy bien, lo ha dicho, este jugador, del conjunto, del Watford, estamos hablando, de Troy Denning, el campeón, el capitán, del conjunto, del Watford, más adelante, vamos a, a tratar, a algunos temas, del conjunto americano, ya, Charles ha hablado, del tema de Matías, el matuto de Pizano, que si se va, que si no se va, que si se queda, que no se queda, hay un tema, también por ahí, hay un tema ahí, con, con Matías Pizano, y bueno, digamos, de una vez, que ya lo conocemos, que es el, que de pronto está un poco, no sé si decirlo, presionando un poco, en que, América se haga, con sus derechos deportivos, y uno dice, blanco ese, gallina lo pone, y frito se come, y es que, Tulio Gómez, ha dicho, que no va a haber dinero, para comprar a algún jugador, y Matías Pizano, dice que la única forma, que él se quede, es que lo compren, entonces, ahí está, la respuesta, compañeros. Claro, claro, y con relación a ese tema, de la economía, que está, bastante, escarajada en Colombia, bueno, en el mundo, le han preguntado, a Raúl Giraldo, por el tema, del fútbol femenino, al hombre importante, en Medellín, en el DIM, le han preguntado, qué opina, de la crisis, que también, cobija el fútbol femenino, y que las chicas, que quizá no ganan, lo que ganan, los jugadores, de LID, y aún así, les han hecho, algunos recortes, otras, ni siquiera tienen contrato, le han preguntado eso, y, y, creo que, ha dado una respuesta, muy coherente, ¿no? Dice, muchachos, no nos metamos mentiras, el fútbol femenino, lo mantiene el fútbol, el fútbol masculino, es decir, los ingresos, que, que entran también, por el fútbol masculino, pues de ahí, se toman algunos recursos, para suplir lo otro, y si no hay fútbol, profesional, es muy difícil, poder mantener, lo otro, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo, porque, mientras esto esté parado, es muy difícil, no es, se trata de, de decir, porque para unos sí, para otros no, pero lo cierto, es que todo fluye de lo mismo, ¿no? Y por eso el afán, de algunos presidentes, y ahí la diferencia, entre Inglaterra, y, y, y Colombia, y bueno, los otros países, que quizá tienen ese apuro, de volver, para mover la economía, ¿no? En Inglaterra, quizá, sí se mueve muchos millones, pero es un fútbol, y es una economía, que está del otro lado, es decir, pueden sobrevivir, sin, sin el fútbol, por un tiempo, acá es más difícil, acá hay que buscarle alternativas, por lo menos, para que los equipos, reciban algún ingreso, por televisión, ¿no? Ya que, no se puede educar con público. Pedrito, hacemos una pausa, ya tenemos invitado, usted dirá, Pedrito. Sí, sí, claro, firmamos mi querido Marlon, a quien tenemos en línea, por favor, que ponga la video, yo por la cámara, el video, para verlo, así que entonces, vamos en breve, al corregimiento, de Rosso en Palmira. ¡Suscríbete! La banda deportiva. Los colombianos son como mi café, unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto, café Aguilar Roja, seramos amigos. Aguilar Roja, tomémonos un tinto, café Aguilar Roja, seramos amigos. Café Aguilar Roja. Cuando acatas las normas de prevención frente a la epidemia del coronavirus, no solo ganas tú y tu familia, gana toda la ciudadanía. Evita saludos cercanos como besos y de mano, preferiblemente saluda codo con codo. Limpia y desinfecta las superficies que son tocadas frecuentemente como puertas, escritorios, sillas, interruptores de luz, entre otros. Lave sus manos seguido, hidrátase bebiendo agua al clima cada 20 minutos. Juntos démonos un giro a la salud pública, un mensaje de Ganes Supergiros. Fútbol Tom, Liga Vallecaucana de Fútbol. Por nuestros formadores en todo el Valle del Cauca. Seamos solidarios, reconozcamos su labor, tiempo y dedicación. Solidaridad, hoy es necesaria y voluntaria. Haz tu aporte en la cuenta corriente número 013090865 del Banco de Occidente. Liga Vallecaucana de Fútbol. Por nuestros formadores en todo el Valle del Cauca. Hoy por ellos, mañana puede ser por ti. ¡Fútbol Tom! Porque tu familia es un nudito de amor. Hasta Nuria te nutre mejor. 100% trigo duro, como la italiana. El mejor sabor al precio que te encanta. Entera, sueltica, al dente, tu térmica. Nuria es la mejor. Basta, Nuria, la del nudito de amor. Pronto, cuando todo esté bien, vas a mirar hacia atrás y estarás contento de ver que nunca te rendiste. Un mensaje de la banda deportiva. Un caleño no mira con rabia, lo mira rayado. En Cali, no le pedís a alguien que te preste atención a algo. Dice, mira, ve. Un caleño no tiene un grupo de amigos, tiene un parche. Un caleño no sale a bailar, sale a tirar paso. Por eso y por todo nos sentimos orgullosos de nuestra esencia. Así como del chontico millonario que ya está habilitado. Juega en casa, una apuesta por la vida. Gane, te facilita la vida. Bueno, bueno, seguimos en la banda deportiva al aire. Junior Valencia, ¿qué horas tenemos, Junior? Por favor. Bueno, ya me da la hora, don Junior. Vamos a saludar. ¿Qué horas? Una 25, Pedrito. Una 25. Una 25. Le quedó quieta la cámara. Bueno, estamos en este momento en el municipio de Rosso. Con los roseños de corazón. Un saludo a todos los roseños. ¿Dónde están los roseños, Ole? Pero quítale, quítale el micrófono. Habilita el micrófono, que no escuchamos nada. Habilita el micrófono, eso. Vamos a ver que lo habilite. Habilita el micrófono, eso. A ver. Es que le cuento que a los otros a menos ha quedado un poquito grande esa vuelta yo. De habilitar el micrófono. Sí, para que habilitemos el audio, para poderlo escuchar. Porque no escuchamos nada de Rosso por ahora. Nada, nada, nada. Está cerrado el micrófono. Sí, está cerrado el micrófono. Mientras tanto vemos los mercados. Qué buena labor. Y qué bonito este mensaje. Ahí no escuchamos. Ahora sí. Ahí está perfecto. Mi Rosso, qué grande. ¡Aa, sí, Rosso! ¡Está en el Rosso! Si ya lo ves, si ya lo ves. Mira a mi Rosso. Y ya lo ves, y ya lo ves. Mira a mi Rosso. Y ya lo ves. Y ya lo ves, y ya lo ves. Mira a mi Rosso. Mira a mi Rosso. Un saludo, un saludo para todos los amigos de Rosso. Veo que está Dubán ahí, que es hincha caleñazo. Bueno, y solamente es un caleñazo, también es un rojazo ahí, ¿o no? ¡Rosso, rojo, rojo! ¡Rosso, rojo! Me gusta mucho eso, Junior o Valencia, que estén combinaditos, mi querido Charles. Que sea una familia todo, Junior. Que sea así, no solamente el hincha del América o el hincha del Cali, todo combinadito. ¡Qué bueno! Claro, claro, lo hablábamos con los muchachos la otra vez también, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos acá en la banda deportiva, con el viejo, con Blanquillo, líderes de las barras del Cali y del América unidos, ¿no? Porque esto es lo que hace estas buenas causas, nos olvidamos de la camiseta, a pesar de que hay una pasión, pero cuando hay un bien común, un bien social, esto nos une, ¿no? Bueno, estamos entonces con Dubán, está José Luis Trujillo, John Freddy Pérez, ¿no? Y John Freddy Pérez, un saludo bueno. ¿A quién está en cámara? John Freddy, ¿cuál es? Aquí en cámara, el que está sosteniendo la cámara. ¡El camarógrafo! Bueno, vamos a mostrar lo que han podido recolectar ustedes, que está llegando la sintonía, miren, estos roseños se han unido con un propósito de conseguir 5.000 mercados. ¿Cuántos mercados hasta el momento han podido lograr, mi querido John Freddy, José Luis y Dubán? ¿Cuántos mercados hasta el momento? Por el momento tenemos 1.500. Bueno, 1.500 y empezaron hace, ¿qué? Dos, tres días, qué buena labor. ¿Quiénes se han reportado? Vamos a darle el crédito a la gente que se ha reportado, a donarles a ustedes, porque esos 5.000 que tienen proyectados ustedes es para igual número de personas del sector, de la torre y todos otros lugares, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que más han dado a estos momentos? Dubán, ¿qué es lo que más han entregado? Veo que eso es puro arroz, ¿qué es lo que veo ahí? Mucho arroz, ¿no? Mucho arroz. Y muchas pepas, mira, lo que es frijol, habichuel, alberja, blanquillo, de todo aquí nos han donado la gente. Mira, blanquillos, todo eso. Pase la cámara un poquito más despacio la cámara para observar bien. ¿Listo? Más despacito. Eso. La gente que ha donado arroz, azúcar. Vamos a ir diciendo qué ha donado la gente, por favor. Arroz. Sí. Pasta. Sí. Azúcar. Fríjoles. Lentejas. Arroz. Garbanzos. Aceite. Espagueti. Espagueti. Espagueti tienen la pasta. Piedad. Piedad. Engatados. Engatados. Mucha gente. Sí, para estos días justamente lo he enatados es importante. A ver. Ya han habido también aportes económicos de muchas personas que nos han donado desde 100 pesos hasta 50, 100 mil y mucha gente está uniendo la campaña, Pedro. Bueno. Aquí te presento el presidente. Correcto. Usted, el vicepresidente, los compañeros, ellos son buenos fundadores del grupo. Eso empezó hace una semana, pero ya hay 30 personas integrándose y cada día quieren llegar más, pero a ayudar a la gente. Así tiene que ser. Bueno, ¿cómo nace la idea? Ya sabemos que hay un vicepresidente, un presidente, ustedes que son los roseños de corazón. ¿Cómo nace la idea de esta campaña, de esta muy bonita campaña donde sacan ustedes su tiempo, se arriesgan además porque tienen que estar en contacto con la comunidad y veo ustedes que están con el tema de bioseguridad, eso es muy importante. No se olviden, por favor, que están manipulando alimentos y hay bolsas plásticas. Deben utilizar. Sí, muy buenas tardes. Estamos un domingo. Bueno, se nos cayó la comunicación con el corregimiento de Rosso, los hinchas del Cali y de la América que están ahí conectaditos. Ahora sí los escucho otra vez. ¿Cómo nace la idea? Sí, muy buenas tardes. Estamos con el soporte José Luis, mi persona. Bueno, tenemos inconvenientes con la comunicación, el corregimiento de Rosso, Rosso Valle, ahí muy pegadito, cerca a Palmira, es de Palmira, Rosso es Palmira. Sí. Un corregimiento súper chévere. Ahora sí le estaba escuchando que el domingo se reunieron y bueno, y tomar la decisión de apoyar a la comunidad. Apoyar a la comunidad, porque aquí algunas personas no es porque no quieran trabajar, es porque lo han sacado de su empleo. Hay muchos hogares, muchas mujeres cabezas de hogar y en estos momentos algunas no tienen que darle a sus hijos. Es muy triste que un padre de familia llegue a una casa y el hijo le diga, pa, qué trajo de comer, tiene que agachar la cabeza porque no tiene nada que darle a sus hijos. Eso lo han motivado. Muy complicado, muy bonita la campaña. Rosso, ¿de qué vive? Rosso es agrícola, ¿no? Rosso tiene plataneras, ¿qué más tiene Rosso? Acá tiene plataneras, siembran tomate, habichuelas, choclo, cilantro. Y a la otra vez, pues, arecaña, ¿no? Charles, lo escuchan, Charles. Con la buena tarde para los muchachos de Rosso, que es tan excelente campaña, en pro de toda la comunidad de Rosso. Y yo le digo la tierra del Sancocho, la tierra del plátano rosado, de muchas frutas, es una despensa agrícola, a las tierras de Rosso, a las planicias de Rosso, Pedro. ¿Hasta cuándo van ustedes con la campaña para tener la meta en los mercados que se han fijado, muchachones? ¿Hasta el 21 de mayo? Ah, perdón, hasta el 25 de mayo. Yo sé que lo vamos a lograr con la ayuda de la gente. ¿Cinco mil mercados? Los cinco mil mercados. Bueno, ustedes son con regimiento de Palmira. ¿Han tenido alguna ayuda del alcalde de Palmira, de la gente de Palmira, que, pues, ustedes pertenecen a ellos y es la parte, pues, grande, pues, que tiene ahí ustedes cerca de las ciudades Palmira? Bueno, bueno, les habla José Luis Trujillo, vicepresidente del comité que organizamos acá, Rossellos de Corazón. A ver, le cuento, a esta campaña, a esta gran donatón, se han unido supermercados de Larcázar, que nos ha dado un gran apoyo, se han unido al momento personajes de públicos como son Luis Alfonso Chávez, el señor Alexander González, que han unido, y la alcaldía de Palmira ayer nos llamó, ayer vía telefónica nos llamó el doctor Oscar Escobar, y nos dice que se quiere unir a esta campaña, que ha visto en este grupo un empuje muy fuerte que nunca, que ni en los mismos palmiranos, allá en la capital Palmira, han hecho, que está aterrado, porque los roseños nosotros cogimos este empuje de ver estas necesidades que hay acá en este corregimiento, nos unimos las barras, los barristas, unimos los barristas de las barras del Deportivo Cali, las barras de la América, se unieron, en la parroquia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional, la Junta de Acción Comunal del Centro, y el Comité de Deportes de Rosos, nos unimos todas esas entidades, hicimos vía telefónica, vía Skype, reuniones, grupos de WhatsApp, y comenzamos a organizar la cosa, después hicimos una reunión organizada con un integrante de cada grupo para que no tenga tantas personas, comenzamos a gestionar todo lo que usted está viendo, hasta el momento tenemos más de mil quinientos mercados recogidos, la meta son cinco mil mercados, hay personas que quieren agregarse a esta campaña, invito, invitamos con Dubán, que está aquí que ustedes lo conocen, amigo personal de toda la vida, el verde, yo rojo, somos hermanos, invito yo personalmente a Tulio Gómez, y me está escuchando, Tulio Gómez, te habla José Luis Trujillo, donde has venido a comer el sancocho de Rosos, ¿te acuerdas, Tulio? Ven acá, te esperamos, la gente de Rosos necesita de tu ayuda, Tulio Gómez, por favor, Dubán, tú invítala. Sí, ya es la que está lejos. Entonces, ese es lo que hemos tenido hasta el momento. Bueno, don Julio, creo que es un buen mensaje, Charly, yo creo que usted, ahí usted puede enviarle del video a Tulio para que Tulio revise si tiene la posibilidad de ayudar, creo que es una bonita causa y que vaya la pena, absolutamente, claro que sí, de que se una sus negocios para apoyar a la comunidad de Rosos. Yo creo que son pocos los hinchas que han aparecido, notábamos los hinchas del Cali y de América acá en la ciudad de Cali, los de Frente Radical y Barón Rojo Sur, unidos, haciendo actividades, incluso hicieron, están a punto de hacer la frijolada, la frijolada, ustedes allá en Rosos, en esa muy bonita campaña que es muy, pero muy interesante. Y qué bueno, doctor Oscar, alcalde de la ciudad, Oscar Escobar, alcalde de la ciudad de Palmira, qué bueno que usted se pueda vincular, qué bueno que usted pueda ayudar con recursos del municipio o sus propios recursos, no sé cómo lo hará, para apoyar esta bonita causa con los roseños, roseños de corazón que aman a su sector. Hay gente muy querida, gente muy amable, pero hay gente muy humilde también. Hay grandes fincas, sí, hay gente que dirá, no, pero hay gente que vive súper bien, sí, pero es que no son todos. Junio, no son todos. Mucha gente le abriega lo que acaba de decir el señor, el vicepresidente. Gente que va, va llegando el papá y el niño le pregunta qué trajo, el señor tiene que echar la cabeza porque no hay con qué, no hay nada, muy difícil. Queremos, queremos decir algo que también acá se ha unido de la empresa privada, Vigiri Manolita, y ayer en la donación, en la donación que hizo el señor Luis Alfonso Chávez, que es la mano derecha de la gobernadora del Valle, se comprometió. Le voy a mandar un audio donde él se compromete a hablar con la gobernadora. La gobernación del Valle ya hizo presencia en esta zona, pero es que esta zona es más de 30 mil habitantes, según el censo nacional. Tenemos más de 30 mil habitantes en esta zona y llegaron con 1.500, un poquitico más de mercados, pues eso fue la semana de pasar, no alcanzan a llegar a todos. Es muy grande esta zona, por eso hemos tomado estas banderas de hacer estas actividades entre las barras, como le digo, de todos los colores y todas las entidades. Y se comprometió a que nos van a ayudar, a que van a hablar con la gobernadora a que haga presencia de nuevo, porque es que lo que nosotros decimos, la parte de la comida no es como otra cosa, que tú compras un par de zapatos y te duras seis meses, la comida es para cada ocho días. Y aquí en esta zona hay mucha gente desprotegida. La empresa privada que más se ha vinculado en esta zona ha sido el ingeniero Manuelita, la que más se ha vinculado en el sector privado. Y nuestros compañeros, estamos esperando el doctor Oscar Escobar de la alcaldía, que dijo que se comprometió ayer, que iba a venir a colaborarnos. Estamos esperándolo y la parte de la gobernación del Valle que nos va a ayudar. Se hizo una gran caminatón. Te haremos llegar los videos. Una gran caminatón el día de domingo. Impresionante. Todo el mundo salía a dar su libro de arroz, su libro de papa, su libro de azúcar. Todo el mundo estamos unidos a esta gran campaña. Muy bien, excelente. Chachos, Pedro, la población de Cerrito, que está también muy cerca a ustedes, Cerrito Valle, también se han vinculado a toda esta parte de Cerrito que relativamente huaccarí, que son pueblos realmente cercanos a raros. No, no, de esas partes no hemos tenido la ayuda, no hemos tenido porque de pronto no tenemos la discusión de llegar hasta allá. Por eso les agradecemos de su parte que nos ayuden. Ustedes son muy escuchados en todo el Valle del Cauca y ojalá que ustedes hagan llegar esto tanto al presidente del Deportivo Cali que tiene asentado en esta zona. El estadio del Deportivo Cali está asentado en el Corregimiento de Rosso Valle. Corregimiento de Rosso Valle. El Deportivo Cali tiene su estadio asentado aquí. Necesitamos que el señor presidente del Deportivo Cali nos ayude, nos haga su donación. Y a mi amigo Tulio, a mi amigo Tulio Gómez personal, que por favor me llame, él tiene mi número y nos colabore también le da un arroz aquí a comercio de San Francisco. Acá le hemos dado San Francisco a Tulio Gómez, que no nos lo pide. Y invito a todos los jugadores profesionales del Cali, de la América, por favor, ayúdenos con su donación a Rosso. Hay muchas familias con muchas necesidades en estos pueblos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por allá estuvo también Orzomar, dando algunas donaciones a la comunidad de Rosa. Qué bueno. También Orzomar se hizo presente y ya aportó. Pero bueno, ¿cómo van a hacer Dubán para tratar, muchachos, ustedes, de lograr esos 5.000? Están en 1.500, ¿no? 1.500 mercados. ¿Cómo hacer para que la gente se toque, no? Y apoye para lograr los 5.000 mercados. Hola, Pedro. ¿Cómo están? Muchas gracias a vos, de corazón, por el apoyo que has tenido con nosotros, a toda la banda, a charles, a todos los que están ahí, conocidos de toda la vida. Bueno, la política de nosotros, a raíz de que esto empezó por José Luis y Polara, la gente empezó a motivar. Hubo visto los videos que te enviamos de la caminatón. Fue impresionante, hermano. Recoger casi 1.500 mercados en tres días es algo apoteósico. Y ya se han enviado cartas a ciertas empresas, a ciertas fincas, que al ver esto, la seriedad de esto se van a vincular. Como te digo, Palmira se vinculó con la seriedad que han visto en nosotros, la calidad de persona. Esto no va a tener color político. De una vez les dije, color político, ni religioso, ni de barra, ni nada. Esto va a ser solo para el pueblo. O sea, aquí queda la solidaridad para el pueblo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle prioridad a la gente que no necesite. Porque, como te lo dije yo, ¿qué nos suprimos darle a una persona que tiene dos pensiones? A una persona que tiene un trabajo que nunca ha afectado la pandemia. A personas que tienen propiedades con dos, tres ardentos. No, eso es lo justo. Eso hay que darse lo que necesite. Y la cobertura de nosotros tiene que ser, y pensar lo que sea, Guanabanal, Palmaseca, Files, La Dolores, Obando, La Herradura, Matapalo, Rosso, La Torre, La Seca, La Ocaseco, Palmaseca, El Norte y Amaime. Que es lo que abarca todo este sector, si me entiendes, pero al más necesitado, vea, si hubieran 10 mil, se los damos a todos. Si hubieran 20 mil, casa por casa. Pero se le va a dar a la gente que más necesita y la gente nos ha colaborado demasiado. No, excelente. Felicitaciones a ustedes por esta muy bonita labor. No se olviden la bioseguridad, la seguridad de ustedes. Están manipulando alimentos que llevan plástico. Esos alimentos pasan de manos, muchísimas manos para que llegaran a ustedes. ¿Deben ustedes, por favor, buscar con los bomberos voluntarios que desinfecten el lugar? ¿Ayuden ustedes? ¿Qué tienen de bioseguridad? Muéstrame a ver qué tienen. Tenemos alcohol que el ingenio Manuelita nos ha donado. Alcohol. Te lo voy a mostrar por aquí, en las bombas. Permíteme. Míralo. Sí, estamos echando el alcohol, alcohol calvurante. Con esto es que detonamos. Acá tenemos los perros de alcohol. Míralo. El ingenio Manuelita, tenemos alcohol. Se nos va acabando ahí. Echamos de aquí alcohol calvurante. Alcohol calvurante que el ingenio Manuelita nos ha donado para esta labor. Por donde vamos, estamos haciendo. Ahí tenemos otro compañero acá, barrista. Elohina, Elohina, Elohina. Aquí viene el rojo y hoy estamos unidos. Rojo y hoy estamos unidos. Aquí viene el color poléctico en el color. Mi amigo Danilo. Danilo. Popular Danilo. El rojo también. Cantante. Compositor. Esos son los métodos que se llevó todo el mundo con su tapabocas y hasta ahora desinfectándonos con el alcohol, con el alcohol que nos dan a los ingenios. El ingenio Manuelita, que es el único derecho a presión en esta área. Es decir, ya. Muy bien. Y no se olviden cuando lleguen acá, sí. Deben quitarse los zapatos antes de ingresar, tomar chacritas y de una para el baño, ¿no? De una vez. De una vez para que sigamos el protocolo de bioseguridad para proteger las familias. A ustedes, Dubán, a cada uno de ustedes que han hecho parte de este espacio el día de hoy que nos han regalado este espacio. Queremos agradecerles. Pero, Dubán, ¿querías decir algo? Sí, claro. Yo te decía ahorita, de pronto, como decía mi amigo Jorge Luis, darle un mensaje al presidente Mejía, a Otoya, a Caicedo, que tienen propiedades por acá en el mejor pueblo del mundo, como te digo, pero vos decís que es Florio. Bueno, listo. Tienen propiedades. Mario Alberto Yepes, Mayer Candelo, Dudamel, viveros, que nos volvimos dioses cuando estábamos en las barras. Mario Alberto de Yepes, yo creo que lo viste disfrazado de rey, por una otra que hicimos la barra, Mayer Candelo el Grande. O sea, que se acuerdan de este territorio. Tengo un tiempo de... Tengo una frase muy... Una anécdota que tengo que nunca te la conté. Una vez yo le decía a Yepes, en la sede del Cali, cuando seas capitán de la Selección Colombia, dijo, ¿cuándo será eso? Empezando él. Y mirá después. Claro que no he vuelto a tener contacto porque, pues, perdimos contacto con Doña Emma, muy amigo con Mayer Candelo. Entonces, que se acuerden de aquí, de la gente. Y el éxito de esto es, Pedro, porque todo el mundo, vos nos colaboraste en las redes sociales, todo el mundo se ha comprometido y ha retuiteado. Retuiteado. Y eso ha llegado a toda parte. De Guacarí, llamaron a un amigo de la verdad que cómo hicieron para hacer esta campaña. Están aterrados. Barrios de Palmira, que cómo hicieron para hacer esta campaña, que ellos mismos se autosostengan. Cada barrio puede sostener. Vamos a hacer ejemplo para ellos. Entonces, muchas gracias, Pedro. En nombre de Roseños de Corazón, un grupo que somos 30, pero yo creo que por el tiempo hablan de los 3.000, pero para ayudar, para colaborar. Porque nadie de nosotros necesitamos de esto. O sea, yo, como me conocen, la mayoría están empleados, no todos. Pero 25% del grupo están empleados. No necesitamos de esto. Pero de corazón lo hacemos, ¿sí entiendes? Pero más. Todos tenemos trabajo aquí. Todos tenemos trabajo. Todos tenemos trabajo. Antes de despedirse, por favor, deme un número telefónico donde la gente que desea ayudarse pueda comunicar. Un número celular. ¿Dónde se puede? Sí. 316-830-8551. 316-830-8551. Más lento, más lento, más suave. 316-830-8551. Y Pedro, por último. Es más, hemos aplicado una táctica y estrategia a nosotros. En las redes sociales, personas honestas que nos van a decir quién debe la necesitar. ¿Sí me entiendes? O sea, que la misma gente que es honesta a mí sea, tenga la libra de arroz, pero ayude a ese. Entonces necesitamos que sean personas honestas, que nos digan, ayude a estar y vamos haciendo un centro corteo y vamos depurando. Esa es una buena idea, porque la misma gente nos colabore. Entre la misma gente, le vamos a ayudar a todos. Bueno. Rojazos y cariñazos en roso. Muchas gracias. Muy amables. ¡Muchas gracias a los rosaños! Y ya lo ves, y ya lo ves, y ya lo ves, mira mi roso, qué grande, y ya lo ves. Y ya lo ves, y ya lo ves, mira mi roso, qué grande, y ya lo ves. Gracias a los muchachos allá en roso, rosaños de corazón, Junior, qué bonita campaña. Y créanos todos los televidentes que están con nosotros que estamos atentos para recibir sus campañas, para apoyárselas, para impulsarlas, con todo gusto. Sí, 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 una muy bonita campaña. La verdad es que nos unimos a esta iniciativa. Y estaremos muy atentos a estos muchachos que están haciendo una muy bonita labor, así como lo hicimos la semana anterior con los líderes de la Barra del Cali y de la América. Y aquí estamos para eso, ¿no? Para ayudarnos en este tema unos a otros. Hacemos una pausa y ya seguimos. Nos hagan la banda deportiva. We are the champions. Usted está escuchando la banda deportiva. ¿Y para quién es todo ese mercado? ¿Mercado? Mercadazo, sí. Gane invita a todos sus clientes apostadores a registrar sus formularios de chance no ganadores en www.gane.com.co Y cada semana podrán participar en los sorteos de mercados. ¿Y qué digo mercados? Mercadazos. Gane te facilita la vida. Somos la banda deportiva. ¡Respeta, respeta! Uy, como, hoy tengo pico y cédula. Me voy ya para Gane a jugar los numeritos de la semana. Porque tú lo pediste, gane de complace. Ahora puedes jugar tus números de manera anticipada y ganar toda la semana. Gane te facilita la vida. Gane te facilita la vida. Lo que ha sido claro es que son sobre todas las cosas. Una propuesta genuina que no necesita por ningún motivo colgarse del éxito de otro. La banda aquí sí suena como debe ser. La banda deportiva. Calidad. Electroiluminaciones C y D SAS. Luces LED, alambres, cable de alta y baja, lámparas, contadores de energía. Electroiluminaciones C y D SAS. Carrera sexta número 1780 Cali. Teléfono 880-0858. Unas cincuenta minutos. Seguimos en la banda deportiva. Más noticias. Bueno, la Champions volverá el 8 de agosto y el partido único de la propuesta de la UEFA para seguir adelante con el torneo de clubes a nivel europeo. Vamos a ver qué se define. Lo cierto es que están trabajando fuertemente en la reanudación y esta Champions que mueve tanto billete y que ya estaba en una fase decisiva, pues es mucho más fácil. No, un solo partido. Partido único para definir el campeón de esta edición de la Champions, mientras las otras ligas empiezan también a buscar el retorno. Y otro tema también que se ha tocado mucho en México. Charles, Pedro, Duffy, a toda la audiencia de la banda deportiva, se ha ratificado el diario récord. No sé si han escuchado lo que ha pasado con Pipe Pardo, que ha violado la cuarentena y eso ha sido noticia de tanto a nivel deportivo como a nivel del espectáculo. Y han tomado fotos y parece que ha ido a un parque natural en un momento donde hay un confinamiento obligatorio en México y eso ha sido la verdad motivo de revuelo. Él se ha defendido. Dice que él no ha salido de su casa, que él ha estado con su familia, pero al parecer hay unas fotos que lo vinculan por estos días en un parque natural cuando debía estar en confinamiento. Ahí está pues un tirayan. Coge el diario récord de México en vez de quizás, si no tiene la información, rectificar lo que ha hecho es publicar las fotos ratificando que efectivamente Felipe Pardo estuvo por fuera de su casa. Vamos a ver en qué termina, si Pipe tiene con qué defenderse, si tiene otro argumento, si tiene otras pruebas. Lo cierto es que hay una situación bastante incómoda en México por esta situación. Sí, y aquí Junior lo dice, como usted lo indica muy bien el diario récord en su cuenta, tanto de Twitter como en su página, dice la evidencia. En la columna de hoy, el Franco Récord presentó una foto donde se ve a Felipe Pardo en el Nevado de Toluca rompiendo la cuarentena. El francotirador asegura que la foto es del 29 de abril, fecha registrada en la huella digital. ¡Ah, caramba! Es decir, que cuando van a ir al Nevado de Toluca deben pasar por un registro y deben poner su huella. Y la huella ahí queda en la base de datos registrados. ¿Qué día y a qué hora ingresó? Bueno, complicada la cosa para Felipe Pardo. La verdad la tiene como un poquito complicada con ese tema, Junior. Claro, claro, por varios temas, ¿no? Porque si violó la cuarentena, pues qué es lo más normal que se excuse, que diga si lo dice y pues para el tema ahí, ¿no? A pesar de que tendrá una sanción por parte del equipo y por la misma gente que pide que en estos casos haya ejemplos, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero él ha negado todo. Dice que está con su familia, que tiene pruebas de que estuvo por esa fecha con su familia, que ha estado siempre encerrado, confinado. Entonces ahí hay un tema bastante maluco. Y todo tiene que ver con esto también del francotirador, ¿no? Un personaje muy famoso en México. Es un paparazzi y en este caso pues tiene mucha influencia en esto, ¿no? Es un hombre que saca noticias del espectáculo, en este caso del deporte que vinculan a Felipe Pardo con esta noticia. Y la verdad que es lamentable porque se habla en todo México de esta situación. Cuando hay un confinamiento, cuando se le pide a la gente que se quede en casa, los famosos, en este caso los jugadores de fútbol y más precisamente Pardo colombiano, pues se ha hecho caso omiso por ahora con la denuncia que hace el diario Récord de México. Esperaremos a ver qué pasa, Pedrito. Pero mañana para la gente que sigue en familia por los charles. Sí, dime. Otro, dice que la hora vuelta al mundo esta semana es un documental que se va sobre el lanzastro, donde el ciclista americano que ganó siete tours de Francia y fue despojado por... Y luego se confesó que se había dopado. Dice que estas hormonas de crecimiento que consumió y células le produjo el famoso cáser de testículos. Recordemos que Astro tuvo cáser de testículos y después de superar el cáser de testículos fue que ganó los siete tours de Francia. Y es muy importante lo que puede acotar Astro, que ganó el Mundial de 1993, apenas recuperándose de ese cáncer que tuvo en los testículos. Otra noticia es que le da la vuelta al cotarro ciclístico esta semana. Miren cómo recuerdan a Charles Enroso, ¿no? Se escuchó, ¿no? ¿Cómo lo recuerdan a Charles Enroso? ¿Cuándo va a regresar? Es que yo a Roso, Pedro. A Roso he ido a comer sacochito, a comer sacochito con plátano rosado. Porque está como prevenido. Pero nunca invitaba, ¿no, Charles? Nunca invitaba, va solo. No, yo oigo a Roso. Enroso, yo oigo a Roso, voy a Roso, voy a Latinaja. ¿Solo? Voy a muchos lados. No son de los sitios mejores para ir uno. Hay mucha finca atractiva. Uy, espero que todos los de la finca atractiva de Colacho, los que tienen buena finca. Y mencionó, y mencionó a Yeped, a Mariano Candelo, al presidente actor del Departido Cali, a Marquillo Caicedo, a muchos que tienen su finca mejor. Vas con Obando, ¿no? Ay, Charles. Vas con Hernando. Obando, Obando, Obando iba mucho a Roso cuando se desprestaba en la finca. Yo quería tocar el tema, Charles. Yo no quería, ¿no? Ah, no. Es que yo, como de... Aquí, aquí es... No se haga, Charles. Sí, un pelo en la ley. Horroso. Bueno, quiero decirles que mañana en Familia Plus vamos a tener invitados especiales. Justamente, Junior, para hablar de esto, del IVA, es importante tener un almacén de cadenas, especialmente de electrodomésticos, para que nos diga, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos, tenemos que, más o menos, como dos millones y medio, usted que los tiene guardaditos, Junior, para ir a comprar el televisor o para ir a... Pero, entonces, diría uno que en medio de la pandemia sin plata, pues es una oportunidad muy bonita, pero si tienes platica, ¿no? Para aprovechar, porque es un descuento importante, dos millones setecientos, ochocientos bien utilizaditos en compra de electrodomésticos, genial, porque un computador... Todas esas cosas, Charles. Es bueno que la gente sepa cómo puede comprar, qué es lo que abarca este descuento de IVA. Es importante que la gente lo sepa. Además, otra cosa, Junior, algo que le interesa mucho a usted, mañana, y a mí también, y a Charles, y a todos los teleoyentes, es el tema de las peluquerías, de los salones de bequete. Estas personas han estado así, vea, maniatadas, totalmente. Están graves, Pedro, graves, graves. Y diría uno, Junior, que son las más fáciles de la bioseguridad, me parece a mí, porque es que se utilizan muchos equipamientos o elementos desechables. Ellos fácilmente... Sí, no, previamente ya estaban trabajando con sus elementos de bioseguridad. Exactamente, creo que son los que... Con tapabocas, con tapabocas, Pedro. Sí. Tapabocas, todo desechable prácticamente, todo desechable. Y lava muy bien, lava muy bien, desinfecta muy bien lo que utilizan, las tijeras y todo lo que utilizan para las peluquerías. Mucha desinfección muy buena. Y también, Pedro, si más faltaba, tenemos Dufi, todo lo que tiene que ver con el COVID-19, el balance que nos actualiza en absolutamente todo el Dufi. Sí, y ese tema del IVA, te digo, Pedro, que es... Voy a estar muy atento porque me llegó la factura del recibo de telefonía móvil y yo quedé, te digo, yo quedé aterrado. Yo estoy pagando puro IVA. Yo regularmente pago por la factura 68 mil pesos, 68, 69 mil pesos, y me llegó de 14 mil. O sea, estoy pagando... O sea, yo estoy pagando todo eso en IVA. En serio. Es increíble. Yo todo, o sea, todo eso en IVA. No puede ser. Excelente, Dufi. Revisa la cuenta. A ver si están consignados los 160. Y otra cosa es que, ojo, ¿no? Yo lo sé, yo lo recibo a ustedes de Encali, ¿no? Me parece que la gente se está quejando de los residuos altísimos. Están llegando por las nubes. Oiga, altísimo, altísimo. Ya toca jabonar. 700 P. Claro, entonces ya toca jabonar, ¿no? Y si me ha dicho... Pero yo que venía colgado, imagínate, yo que venía colgado. Ay, ay, ay. Pero Junior, Junior, con los euros que trajo hace dos meses y medio, pues al cuadro caja, Junior. Con los euros que dejé. Y alguito más, alguito más que en Bonjui le dieron. Dice, hombre, y creo yo una persona que, pues, un vecino, pues, por acá. Me dice, hermano, ¿usted cree que...? Así, ¿no? Que me, así, no, abro comillas. Hermano, ¿usted cree que esas ayudas de dónde están saliendo? Esas ayudas que están... Eso sale de la misma gente. Claro. Y usted ponía a ver clarfacturas arriba. Ay, 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 ay. Hubo un personaje que llegó de España. Un personaje que llegó de España. Y cuando a los tres días estaban preguntándolo, ve, fulano de tal, llegó no sé qué. No lo volvimos a ver. Ese fue el inicio. Pero ¿qué hace el juego? Euros y algo más. Y... Ni un pedacito de jamón siquiera. Nada, nada. Y una banana. Dicen que los teléfonos de Encari no contestan, pero, pues, hay que buscar la manera de cómo no dejarse colgar porque no se puede uno confiar. Pero no, que tranquilos, que más es más que la pandemia, no, porque después llega ese guarapazo duro. Así que llega redoblado. Llegan a los tres meses juntos. Hay unos alivios, Pedro. Hay unos alivios que son importantes, pero ya como usted dice, vamos a ponernos en contacto porque ahí aparece un número telefónico para uno diferir. Si quiere, a 24 o a 12, pero ojo que si no contestan, ahí está el problema, ¿no? Sí, pero hay unas líneas, unos correos, unos métodos en la Internet para tratar de conectarse. Así que vamos a tratar de socializarlos. Vamos a invitar a alguien de Cali mañana, Junior. Vamos a encargarnos Charles, por favor, muchachos. Vamos a buscar... Ahí está Chucho, está el gerente. ¿A quién, Jesús? Chucho, el gerente. Jesús, vamos a ver. Pero no sé si era gerente comercial, porque es que nos toca... Él es el gerente de Cali. Él es el gerente de Cali. Bueno, es que más gente de Cali. Bueno, qué bueno, tenemos línea. Bueno, Dubic, queda encargado usted otro. De otra situación también. Claro, porque es que usted le tenía caro al caro a mi caro. No, a mí si te tocó también. Otra situación fue que... No, por la casa, por las dos. Bueno, como dice el viejo cuento, Junior. Por acá los que tienen modo también berrea, ¿no? Porque eso es por todo lado, Pedro. Por aquí yo tengo vecindarios que tienen su buen negocio, Pedro, pero como closet, como dicen en el cerradito, Pedro, no produce nada. Todo fue pérdida. Todo fue pérdida. Mirá cómo está la economía. ¿Cómo está la economía, Junior? Usted que trajo como 20 mudas de ropa de Barcelona. Está hablando de malo, ¿qué, Charly? El goleador. Es claro. Esto está duro para uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y más de para arriba, ¿eh? Mira cómo se ríe, claro, ya. No trajo una banana. No, ya Junior quedó marcado. Él le gusta abusito, pero no se acorde a la izquierda de una banana. Bueno, vamos con los resultados de la cortesía de Gary. Antes de decirle que Orlando Lozada, el popular Daniel Lozada y Nova Sport, le tiene todos los productos para la seguridad. Le voy a mandar los detalles, no le ganan. Las geles. No he ido, no he ido estos días donde Lozada. Hay que ir, pero usted quedó hoy a rimar por unos buses. Bueno, entonces, todavía no he ido estos días de Orlando, pero le mandé un bus a Perla, negro, totalmente negro, black. Bueno, entonces, él es el alcohol al pormayero. Tiene cinco galones, el tarro, Pedro. Ustedes que le gusta ir a Florida. Todo eso sirve, todo eso sirve. Claro, pero hay que mover. Todo esto tiene Orlando Lozada y Orlando Lozada los atiende en la calle 34, número 7A95 y el teléfono. Anote, Junior, usted necesita ese galón grande de cinco galones. Alcohol, 317-403-1874. Rompevientos, capas de los tapabocas con tres capas de antifluidos y filtro fuera de eso. Bueno, entonces, todo en bioseguridad lo tiene Orlando Lozada. Guantes, todo lo que usted necesite para salir a la calle. Está el chaleco, ¿qué tal? Pero el blanco es el blanco y el chaleco que ustedes bien han visto los tiene Orlando Lozada. Vamos con la suerte. Saque la hoja, Junior, desarrúguela. No le pasen los despachos Vélez y anote los resultados de las loterías. Chontico, 63-33. El Chontico, en la tarde, Duffy, 63-33. No, no, repita el número, Charly, repítelo. 6-3-33. Dorada mañana, 20-95, 20-95. El cafeterito día, 0-6-7-2. El paisita día, 0-2-14. Y la fantástica, 66-77. Están salidos los resultados del Astro Sol, después de la tarde. Y con el signo que le gusta, Junior Valencia, que es el signo Virgo. Pedro, ¿qué se le queda en el petate? ¿Qué se le queda en el tintero? Por ahí, la noticia volando. ¿Qué se le queda? Le queda algo en el clóset. Que mañana estaremos orinando en el parque principal de Florida. Nuestro espacio en familia. Nos acompañan mañana desde Florida en la banda de Florida. Muchas gracias, Junior. Vamos todos para Florida, vamos, vamos, pa. Nos vamos, vea, si Charly está pidiendo ayuda en esto, está jodido. Nos vamos, close, hasta luego. Ha, 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 ha. La banda, la banda, la banda. Luz, temporada dos mil veinte. Toda la programación al aire. Si le falta color.